Talía no deja de sorprender a propios y extraños, pues a sus cuatro décadas se mantiene vigente dentro de la música y también en las redes sociales. En esta ocasión Talía demostró que la juventud es solo un número y que se puede vivir plenamente sin importar el paso del tiempo. Pues decidió mostrar sus curvas con un sensual conjunto colorido que se asemejó mucho a los que usan las polémicas y millonarias hermanas Kardashian. De acuerdo con Soy Carmín, la hermosa intérprete de Amor a la Mexicana aprovechó la popularidad de su nuevo sencillo, lindo pero bruto, para mostrar sus curvas en este conjunto de color rosa mexicano que hizo recordar la exuberancia de Kim Kardashian. A pesar de derrochar esa alta dosis de sensualidad y contar con el apoyo incondicional de sus fans, algunos usuarios criticaron su vestimenta al asegurar que ya está grande para andar imitando a las hermanas Kardashian. Otros casos hubo quienes le recriminaron su cambio radical, pues en los años 90 mostraba una imagen muy mexicana, algo que en la actualidad está muy lejos y ahora se asemeja más a las cantantes pop del momento. Por otro lado, su éxito del momento ha generado polémica en los últimos días, pues varios artistas masculinos se han pronunciado en contra de dicha canción al señalar que se demerita esfuerzo dentro de la pantalla chica por la letra de dicha melodía en la que señala que son músculos con cabezas huecas. Hasta el momento el sencillo de Thalía ya rebasó las 13 millones de reproducciones en YouTube, dejando en claro que sigue marcando tendencia en redes sociales y en el mundo de la música. Con información del diario NI, soy Carmín y TV Notas Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.